Es que se me ha enamorado, es que me ha dado un café, con que el buen tío, con que cuánto mejor este que el anterior, que era un gallo todo el día provocando crispación y dividiendo a la afición. Mira cómo hablan los periodistas por su nombre, cómo les conoce a todos, cómo respeta la profesión. Es un tío más majo que la leche. Digo, a ver, Fernández, ¿qué me estoy perdiendo? Claro, en ese momento dice, mira, mira, mira este corte. Oye, ¿se puede decir que Luis de la Fuente se siente orgulloso de ser español, católico y teurino y que eso merece tanto respeto como lo contrario? Por supuesto. Vamos, orgulloso no, estoy orgullosísimo de todo lo que has dicho, por supuesto. Y como soy libre, elijo lo que creo que tengo que elegir. Y dentro de ese marco de respeto que todos tenemos que tenerme, yo respetaré a la gente que me respete a mí, totalmente. Tengo todo el derecho a elegir en mi libertad lo que me guste. Y eso hago. Ahí está. El día que he operado los partidos, le van a caer palos. Y cuando acabó el corte, me dice encima su cantante favorito es Julio Iglesias. Digo, Fernández, ¿qué quieres, que le pida matrimonio? Y su tenista Rafa Nadal. Ah, y me dice, y jugó en tu aleti. En tu aleti. En el aleti que te hizo feliz en los 80. Digo, joder, Pedro. Y ya para rematarlo, me dice, ¿y tú no me has contado siempre que las mejores fiestas con los colegas las has tenido en Aro? Digo, sí, pues es de Aro. Digo, joder. Iba al Gutenberg. Es de esa fiesta el vino a la que tú tantas veces has ido. Fernández, que me has ganado. Pero me dice uno por aquí. Pero este es el que hizo lo que hizo con Rubiales. Dignidad cero. Imperdonable. Y otro dice por aquí. Ya, muy buena gente, pero no ha entrenado a nadie. Eso es verdad. Ya. Está entrenando a la selección. Lo de Rubiales es verdad. Es verdad, claro que sí. Ha aprendido a todo el mundo. Y que no había entrenado a nadie también es verdad. Eso es indudable. Lo de Rubiales, con todo el cariño. Si el problema no era aplaudir a Rubiales. Si él creía que tenía que aplaudirle, que lo aplaudiese. Pero es que le aplaudió un día. Y al día siguiente emitió. Y al día siguiente dijo que lo siento mucho. No lo habrá ocurrido. ¿Quién era ese señor? Que no le coloco a nadie. De nada. Está en un momento dulce. Todo el mundo habla bien de él, lógicamente. Porque España le está haciendo muy bien. Y el mérito suyo, indiscutiblemente. Lo que si te digo es que esto es como todo. Hay que aguantarla también cuando te vengan las duras. También en otros partidos. El día que hagas una cosa mal. También es verdad que si toda esta simpatía general... De hecho, noto ya en los whatsapps que hay gente a la que no le ha gustado que diga que es español, católico y taurino. Lo veo en el whatsapp también. Pues que se vayan a escarzar cebollines a Canfran. Oye, hay gente que no le gusta a la gente que se manifiesta española, católica y sobre todo taurina. Ya es lo que faltaba. Ya. No, no. Es que ahí tiene razón. Lo que faltaba es que tengamos que ser todos amebas sociales. Lo que digan por redes sociales cuatro taraos que no tienen otra cosa mejor que hacer en la vida. Y que imponer a los demás lo que tienen que pensar y cómo pensarlo. Pero ya... Bueno, estamos en ello, pero yo creo que... Si hubiese manifestado otras cosas... ¿Tiene un toque de valiente decir esto abiertamente en España? Totalmente. Cualquier cosa que digas es valiente. A Bedi a España no le va a gustar. Claro, por eso. Si hubiese manifestado otras tres cosas... Me siento vasco. Claro, cualquier cosa. Y antitaurino. Y antitaurino. Y no fui a misa en mi vida. Pues cualquier cosa que digas... Entonces, no lleves la selección española al fútbol. Yo creo que la polémica... Lleva la vasca. La polémica podría ir por la parte... Taurina. Yo creo que decir que el seleccionario español se siente español pues me parecería absurdo que a alguien le pueda parecer polémico. En España parece que no conoces tu país. No, pero que tú pues lo que quieras. Pero que el seleccionario de la selección española diga que se siente español... Bueno, hombre, lo que me parecería raro es que dijera que se siente chino. O apátrida. Que esto es... Yo me siento apátrida. Arturo, te recuerdo... Sí. Que esta noche hay millones de españoles... Que quieren que pierda España. Que quieren que pierda España. Sí, pero incluso esos entienden que el que entrena a España diga que se siente español. O sea, no le criticarán por eso. La parte católica, yo creo que hoy en día la gente ya no valora mucho esto porque católicos practicantes de España hay el 25% de la porción o los que haya pero a nadie le va ni le viene ni a favor ni en contra. O sea, no me parece que sea motivo de rechazo. Donde hay polémica, desde mi punto de vista, es en el tema taurino. Yo estoy a favor de los toros y soy taurino. Pero donde hay polémica, creo que puede ser por una corriente social que hay... Pero ahora puedes decir que eres bicho, bicha, mosquito, mosquita... Puedes decir tal y que no puedes decir taurino. Es que volvemos a... Es por eso que sí. Estoy de acuerdo contigo. Hay gente que es todo, otros todes, otros tal, otros cual. Taurine, puede ser taurine. Hay gente en pelotas por Madrid y no pasa nada. Pero estamos de acuerdo que la polémica es lo de taurino. Entonces, pero es criticar por criticar, pues lo que hablábamos antes del otro. Hay una serie de gente que critica a este hombre y lo que me estaba riendo, mañana, mañana es como le de hoy por perder, o haga una 31, mañana las hostias soros, las bicicletas... A mí mañana le ponen cuernos. A mí me dicen por aquí que sigue a vos en Instagram, no lo sé. A mí el señor de la fuente... Yo no tengo ni idea y sinceramente poco me importa. ¿Y qué tiene que ver? Es que sinceramente... No, digo por aportar más información. El que ha perdido el tiempo en mirar eso, ¿a él qué carajo le importa quién sigue? Es que me parece absurdo que... No, como sigue a vos ya, hay que ir a por él. Es que me parece patético. Y Walter se acuerda también que un pivote de la selección española de balón mano era de ribata. Bueno, joder. Es que es verdad, y estaba en el Congreso. En el caso de que milite o siga a un partido político siendo seleccionador nacional, debería de guardar... Yo creo que se debería guardar un poco las formas. Él puede tener sus aficiones, sus filias, las que quiera. ¿Pero que no es policía? O sea, que Vicente del Bosque puede decir lo que le da la gana, siendo entrenador nacional, siendo dejando de ser lo que sea, que esté bien. Y dice lo que le da la gana. Y como es el Partido Socialista, puede decir lo que le dé la gana y el resto no. Entonces cuando un jugador se declara abiertamente y profesa su afición por otra cosa que no sea la selección nacional te molesta, pero cuando este señor parece que puede seguir... A mí me molesta que uno que va en la selección nacional española diga que no es español. A mí lo que entiendo es que si vas a representar a un país, te ciñes al país y no decantarte. No creo que sea lo mismo seguir a alguien en Instagram o seguir a un partido político en Instagram. O sea, que Mbappé puede decir lo que le dé la gana. A pedir el voto... Que Mbappé puede decir lo que le dé la gana. Y han dicho que estaba bien... Pero el seleccionador nacional no. Que no me hagáis dos conversaciones, coño. Además es que el sentimiento de una cosa es que, vamos, seamos sinceros, hace cinco años Lenormand y Laporte se sentían españoles. Hoy, hoy. Bueno, no, pero hoy, porque hoy pueden tener un pase. Imaginad Laporte cuando suena el himno de Francia, aguantándose la mano para no llevarla al corazón. A ver qué tal a él. Y para no cantar el himno. Y Lenormand en el banquillo haciendo esfuerzos para no cantar la marsellesa. Lo que pasa es que sí ha habido momentos en que había la gente manifiestamente anti-española. Entonces, a mí sí que me parece que alguien que es manifiestamente y públicamente... Tiene todo el derecho a ser lo que le dé la gana, pero sí. Pero no en la selección. El que manifiesta públicamente que es anti-español, porque tiene sus ideologías y es libre para entrenar, pero sí creo que no debe estar en la selección. Lo que sí os digo es que al gobierno, con lo intervencionista que es, estas declaraciones no le tienen que hacer ninguna gracia. ¿Se han colocado del bosque ahí para algo? ¿Se han colocado del bosque ahí para hacer algo de comisario político? ¿Es alguna duda? No. ¿Se llama de comisario político de lo que está del bosque en la población? Luego irá para Cuellos. Yo lo que iba a decir es que el mérito, aparte de deportivo, el éxito que ha tenido de llevar la selección a las semifinales, es que lo ha hecho, que de lo que se habla es de la selección y del equipo y de cómo juega. No se habla del entrenador, de su salida de tono, de su actitud. Entonces, eso a mí me parece elogiable. Y yo creo que lo está haciendo bien. Y mira que yo lo he criticado y lo está haciendo bien. Blain Bay no. Lo está haciendo francamente bien. Yo creo que uno de los méritos que ha hecho es unir a la selección. Al país. Unir al país, unir con la prensa. Eso es. Unir. Lo que pasa es que en este país, en el que vivimos ahora, por unas declaraciones normales, pues parece que la gente quiere desunir enseguida a todo. Pero vivimos en el país que está… Se sobreentiende que se une cuando se gana. Si te das cuenta, también se unió el país cuando ganamos el Mundial, cuando se ganó la Eurocopa y la gente estaba como loca. Luis Enrique… Eso es una gran fábula. No, es que Luis Enrique… Luis Enrique no ganó nada. Luis Enrique llegó a una semifinales. Nada, nada, nada. Por eso… Y de momento este tampoco ha ganado. Escucha, pero es que veníamos de pasar mucha hambre. Pero que da igual. Teníamos hasta el odio de cómo jugaba la selección española. Pero que Luis Enrique no unía nada. O sea, Luis Enrique con la prensa puso un muro infranqueable, les hizo el pulso con el Twitch… O sea, Luis Enrique te gustará más o menos como entrenador, pero que no es un tío que calme las aguas y que una… Yo acabo de decir que yo no te he dicho de lo deportivo, te he dicho que veníamos de la nada, de eso, de que estaban enfadados todo el mundo, estaban enfadados la prensa, estaban enfadados los jugadores, estaban enfadados él, él quería ir por encima del vino y del mar haciendo sus twists y como riéndose de los demás, que él era el prototipo. O sea, una serie de cosas que luego le cayó la paloma, le cagó y le cayó encima. Y ahora este hombre ha ido de tan sano, de tan pa, de tan… pues eso, de cura, de cura, de cura, ha unido… Pero eso le va a hacer que las hostias, cuando le vengan, van a ser más… Pero más suaves, van a ser más suaves. ¿Qué país? ¿Qué país? Como dijo Arturo Pérez Reverte, de caínes e hijos de la gran puta es este, ¿qué es noticia que el seleccionador español se sienta español? Esa es mención, es mención. Ojo, ¿eh? ¿Qué país será este donde llama la atención que alguien se identifique públicamente y abiertamente como español? Tú lo piensas y es la hostia. Yo tengo amigos que no ven un partido de tenis y están medio enamorados de nada. Y le dices, ¿por qué? Y le dices, joder, porque está muy orgulloso de ser español. Yo tengo amigos que no han visto una carrera en Fórmula 1 en su vida y les cae bien, Alonso… El nano. El nano. Joder, porque presume por todo el mundo desde el primer día de la bandera de España y de ser español. Orgullo, patrío. Yo sé de gente que ha visto a Gasol cuatro minutos en la tele y les comentas o sale el tema de Pau Gasol y dejo, a mí me cae bien. Dice, porque este se siente muy español, sacó la bandera americana cuando ganó el anillo de la NBA a la pista. ¿Qué país de mierda habremos llegado a conseguir? ¿En qué país de mierda hemos convertido a España? Que un periodista le pregunta… La pregunta es rara, ¿eh? Sí, que la pregunta tiene tela, ¿eh? Si se siente orgulloso de ser español, ¿usted se siente orgulloso de ser español católico y taurino? Y el tío tiene que decir, sí, 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 perdóneme, me siento orgulloso. Dando media vuelta, ¿eh? La pregunta es un poco más, sí. Dando media vuelta. Por cierto, hoy me ha llamado mucho la atención una entrevista que le han hecho a Arnaldo Tegui y le preguntaban por el partido. No os voy a dar la respuesta porque en la segunda pregunta vuelve a repetirlo, o sea, que lo vais a oír. Así que la primera pregunta la quité. ¿Quién quiere usted que gane, Francia o España? Y dice que ninguno de los dos, por supuesto. ¿Cómo a querer él que gane un partido, una selección de un país que oprime a… Opresor, opresor. Opresor de Euskal Herria, que no permite que juegue la selección vesca. Pero me ha encantado el bajón que le da, cómo se queda trabado, cómo no hila, y está 30 segundos, si os dais cuenta, en la respuesta divagando, porque se queda helado con la realidad que le transmite la periodista en la pregunta y se descoloca. Escuchad. ¿Y qué le parece que cada vez se vean más camisetas de la roja y también en las castolas entre los chiquis? Claro, porque si hay una… Bueno, cada uno es libre de… Yo no veo muchas, ¿eh? Pero bueno, quiero decir que es normal porque, miren, mi tip, cuando yo era más joven, se decía… Para, para, para la cinta. ¿Habéis visto? Pero yo, pero bien, es posible que… ¿Habéis visto? Le traiciona el subconsciente porque quiere contestar rápido, y eso es normal, y luego recula. Claro, porque la… No sabe por dónde le da el aire. Pantalla azul se ha quedado ahí. La periodista le dice que los chiquis, cada vez hay más chiquis en las castolas con la camiseta de la roja. ¡Apa, Arnaldo! ¿Y a ti qué te parece? Y más negros. Y Arnaldo se queda planchado, no sabe por dónde salir, empieza a decir… Ahora se va a hablar de Clemente, una sandez que no viene ni a cuento, y lo remata todo con algo que me da que nos podemos ir mentalizando para verlo en los próximos Juegos Olímpicos. Escuchad. El funcionador francés es vasco. Se llama Didier-Saint. No, no, por el principio, que me hace ilusión cómo se traba, y sobre todo… Me parece que cada vez… Para, 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 me hace ilusión oír a la periodista que cada vez hay más chiquis con la camiseta de España, la chica estona. Ella tal, hay más chiquis, eso me gusta, quiero oírlo. ¿Y qué le parece que cada vez se vean más camisetas de la roja y también en las castolas entre los chiquis? Claro, porque si hay una… Bueno, cada uno es libre de… Yo no veo muchas, ¿eh? Pero bueno, quiero decir que es normal porque, mire, mi tip, cuando yo era más joven, se decía, no, hay que ir con España porque Clemente es vasco. El seleccionador francés es vasco. Se llama Didier-Saint y es de Lapordi y es de Bayona. Entonces, no oigo a nadie decir que hay que ir con Francia, porque probablemente ni sepan que Didier-Saint es vasco. Entonces, yo no voy a hacer una guerra sobre las camisetas. Lo que digo es, deberíamos hacer una reflexión en el sentido de pensar, hombre, a nosotros nos prohíben jugar con la nuestra y nos parece bien que juguemos con la de ellos. Pues no lo sé, sería… Pero tampoco me parece que ahora haya que hacer… Yo sí quiero decir una cosa, yo no voy ni con una ni con otra. Mi selección no es ni la española ni la francesa. No son mis himnos, no son mis colores, no son mis jefes de Estado y yo voy con la vasca. Y espero y deseo que un día juguemos con la nuestra. Y ahora voy a hacer una última apelación a los Juegos Olímpicos. Ahí va. Yo tengo en la cabeza la imagen, probablemente todos tengamos la imagen grabada de los atletas negros en unas olimpiadas poniéndose un guante negro y levantando el puño en el cajón. No pierdo la esperanza de que algún día algún atleta vasco o algún atleta vasca se suba al cajón y saque la bandera nacional de los vascos que es la icurriña. Los preso como deseo, no quiero meter presión. No, no quiero meter presión. Con pegar tiros te vale. No quiero meter presión, pero ya veréis como algún deportista vasco en las próximas olimpiadas para hacer feliz al gran jefe lo intenta. Me han hecho gracia varias cosas. Lo primero, he llamado a The Champs, antes os lo toquen al vasco. A The Champs a las dos para comunicarle que es vasco. Es que ha dicho que había mucha gente que no lo sabía. Es que ni de Sam lo sabe. Claro, no, le he llamado yo y le he dicho Didier, que eres vasco y me ha dicho bula bula sea de mua. Yo no sabía qué me decía. Yo le he contestado ¿Quieres que bailemos un vals? Acojonante. Pero sobre todo ¿Habéis visto cómo balbuceaba durante toda la respuesta no coordinaba una frase porque la periodista le cuenta que en las encastolas cada vez hay más chiquis con la camiseta roja? Cómo balbuceaba. No hay lado. Después ha ido a Clemente. Después no sabía para dónde iba. No sabía para dónde iba. Este es Bobo. No, esta es una cosa peor. No, no, perdona. Bobo es uno que vamos a por ahí que no sabe del pueblo. Sí, Bobo era uno que había en el pueblo que estaba sentado en un puente con la gorra de viona todas las mañanas. Este no es Bobo, este es otra cosa. Tony es Bobo, este no. Este tiene otro condicionante. Este es un criminal. Pero me ha hecho gracia. Las encastolas cada vez más chiquis con la roja. Aquí va a ser la banderada de España. No lo es porque empiezan las Olimpiadas y al día siguiente compite y ha renunciado. Es una atleta vasca española que es la que ganó en el remo en descenso olímpico como se llame y tal y va a ser la banderada. Lo que pasa es que como compita a las nueve de la mañana el segundo día no es la banderada. Pero es que la integración de los atletas vascos en las Olimpiadas es que me parece suro discutir de esto. Podríamos ser malos. Es que me parece una cosa. Ha habido atletas que han competido igual que ella el día antes y han sido banderados. Ella no ha hecho... Ella no tenía interés. Era la cuartada perfecta. Este año la ceremonia inaugural son siete horas que es cruzando el Sena en barco y no sé qué historias y es una ceremonia como de siete horas y a las nueve de la mañana tiene competición el de siete. A mí me parece perfecto que esta chica no esté siete horas en la ceremonia inaugural y a las nueve de la mañana competición. Sí, que todo esto está muy bien. Mira, no hay mayor honor que llevar la bandera de España. Entre tú y yo sé de la chica que me hablas. No veas cómo lo hace. No me acuerdo el nombre. No veas ni yo. Mayor. Mayor en el chumberrio. No tengo mayor interés. No veas qué contenta está de la casualidad. Yo sí. Me la juego sin arriesgar porque la he visto alguna vez. Ya te digo yo que encantada de la casualidad. Además es un caso de esos que tengo echado el ojo. Ya hubo polémica. Cuando ganó la medalla ya hubo algo de polémica. A esta ya la tengo echado el ojo ya hace tiempo y está encantada de la casualidad. A esta lo dir con la bandera españada banderada. Ya te digo yo que no le apetecía a un cristal. Salen granos. Sí. Y de por lo que igual tiene que escuchar en el pueblo. ¿Cómo se llama? Habéis dicho. Mayaling o Mayaling. ¡Opa! Mayaling. ¿Cómo saliste con el trapo ese? Mayaling. Ya no eres de las nuestras. Ya tiene excusa. Ya la lleva a los chiquis. Ah, no. Los chiquis ahora. Ponte la roja como los chiquis. ¡Ay, señor! ¡Más fútbol! Porque nos quedó pendiente ayer Roberto Martínez. Portugal y sobre todo Cristiano Ronaldo. He de decir he de decir que toda la vida pensé y aquí lo manifesté en numerosas ocasiones que Roberto Martínez era uno de los mayores engañadores del fútbol europeo. He tenido que debatir sobre él en numerosas ocasiones y siempre finalicé el debate con la misma pregunta. ¿Alguien me puede explicar qué coño ha hecho este en toda su vida? Nunca nadie supo decirme nada. Roberto Martínez ha ejecutado la peor y lo que es todavía más grave. La más vergonzante por arrastrada y entregada gestión que yo he visto en mi vida a un entrenador de fútbol. Ha sido la gestión de Portugal y muy especialmente la gestión de Cristiano Ronaldo. ¿No se ha parecido el entrenador más entregado con menos personalidad con menos inteligencia para gestionar algo? Con Bélgica ya tuvo problemas de los que habéis visto en vuestra vida. Con Bélgica tuvo el problema de vestuario que no lo supo manejar y provocó la debacle en dos competiciones de Bélgica y con Portugal yo creo que no ha entrenado. Ha puesto con Bélgica. Ah, también ha tenido Bélgica. Y con Portugal lo que ha hecho es no ha entrenado. Lo que ha hecho es poner cromos en sus sitios y dejarles jugar porque cuando ha tenido que intervenir y hacer los cambios para que Portugal funcione no los ha hecho. Yo sepan las dos prórrogas que ha jugado Portugal ha jugado dos. Cristiano Ronaldo y Pepe han jugado la totalidad de los minutos. A Pepe le quitó la última. De agotamiento casi pierde el partido pero quiero decir a mí eso no me parece muy normal. Que Cristiano Ronaldo haya jugado todo el europeo incluidas las prórrogas Es que no es normal. Primero Cristiano Ronaldo ha dado el cante. Cristiano Ronaldo está más acabado que Beti Misiego. Si Messi está hace años acabado imagina siendo mayor desde hace cuantos años está Cristiano Ronaldo acabado. Os recuerdo que vaya para unos cuantos años cuando se le quitó Florentino Pérez de encima. Ya va para hace unos cuantos años y ya veíamos en aquel momento la decadencia la bajada brutal del portugués. De eso han pasado una pila de años. Segundo primero no debería estar en la selección. Segundo si está Cristiano Ronaldo tiene que estar para colaborar no para que sean Cristiano Ronaldo y diez más sino para que sea Portugal con la ayuda de Cristiano Ronaldo y eso no lo hemos visto hemos visto un entrenador absolutamente entregado a Cristiano Ronaldo y además de todo eso y a cabo hemos visto algo parecido que era la gestión de Messi en el último mundial. Scaloni llevó a un jugador que está totalmente acabado el mundial totalmente acabado que es lo que hizo que es lo que hizo Scaloni asumir asumir que tenía que montar un ejército por detrás de Messi y lo que montó fue un ejército yo hace años por eso la disfavorita hace años no veía un ejército como el que monta Scaloni de nueve jugadores por detrás de Messi es que Portugal el entrenador es tan membrillo que ha montado un equipo de Chichinabo y Cristiano solo puede jugar si nueve hacen el trabajo de diez. Por eso te decía que no ha entrenado porque luego vimos jugadores como Bernardo Silva que iba a Diecel Bruno Fernández una Eurocopa desastrosa lamentable lo único salvable es Palinha y Rafael Leao pero que por demás Rafael Leao era el que le quitaba siempre porque como no se atreve a quitar a otros quitaba a Leao que era el mejor Bruno Fernández que ha hecho una Eurocopa lamentable Bernardo Silva el mejor partido Bernardo Silva ha sido a la última media hora contra Francia cuando quitó a Bruno Fernández y le puso a él de media punta a relacionarse con el balón le había tenido de extremo pegado pero luego tiene el Nuno este o el Conseil Sao que son dos extremos pero les ponía en la banda que no eran porque no se atrevía a quitar a Bernardo Silva de su banda Portugal tenía potencial para ser campeonado de esta Eurocopa perfectamente por eso yo cuando vi los primeros partidos lo que hablábamos con Walters es que Cristiano ya le había enterrado el otro seleccionador que ya le quitó que atrevió en el Mundial le sentó y al que Zaglio ponía el día siguiente metió cuatro goles y era suplente y se fue enfadado estaba enterrado este para qué le resucita si te metes un problema traes a Pepe con 41 años es que ha sido una Portugal que tenía potencial es que dice dos pérdidas es que una ha sido contra Eslovaquia o sea que es que ha sido vergonzosa la situación de Portugal perdóname que te matice lo de Pepe yo a Pepe le he visto tapado de central momentos en los que no se me diferenciaba del Pepe que jugaba en el Real Madrid y ya sé que es otro Pepe muy poco exigido pero es que Cristiano no se parece ni 10 segundos a Cristiano Ronaldo Pepe hay momentos que parecía Pepe porque de central hemos visto a mucho veteranazo jugar hasta tarde pero Cristiano encima y arriba era cualquier giro cualquier carrera cualquier remate en la que se ve que este chico hace años en la comparativa de Portugal con Argentina es lo que te decía yo que Argentina eran jugadores de perfil bajo que podían estar currando para Messi y Messi aun estando acabado te da un pase te mete un gol te tiene cosas y participa pero es que Portugal tiene muchas estrellas que no van a currar ya para un señor que es que se veía solo le han tirado remate o sea centros que rematara cada vez que él venía a la media punta a recibir pasaban de él porque molesta Cristiano tenía que haber cogido el puesto de la heroica el de haber jugado siempre los últimos 20 minutos haber salido a tirar dos faltas pero fresco no ya llevando 70 minutos en el campo ¿cuánto falta para el Mundial? como hizo Nagelmann con Müller Müller ha ido y salió contra nosotros 10 minutos no ha jugado más ¿por qué? porque Müller ya el premio era bastante como era Alemania se jubilaba tanto del Bayern como de la selección y le sacó a la heroica el otro día en el partido de Eslovaquia los comentaristas de televisión española heroicos todos que también son de la madre que les parió pero bueno dijeron algo que era verdad es que en los 5 intentos que hizo de rematar Cristiano se le adelantó la defensa y dice esto hace 5 años le sacaba media cabeza pero en esta se le veía que saltaba y no llegaba si lo veo yo que es que no tengo ni idea de fútbol y lo veo desde casa ¿cómo es posible que el seleccionador que le ve entrena porque es un entregado el seleccionador ha ido a buscar a Cristiano Ronaldo habló con él le diría Cristiano cuento contigo te voy a dotar de 9 quiero que seas el capitán quiero que hagas lo de Messi con Argentina y la cagada ha sido absolutamente monumental yo creo que el orden es distinto yo dudo mucho que yo creo que de la federación cuando supieron que hubo ese lío echaron al otro enseguida en cuanto a Cual Mundial y han hecho un casting preguntando ¿tú contarías con Cristiano Ronaldo y de los que han dicho que sí le hayan elegido y es que Cristiano estaba lo que dices tú para batir sus récords le faltaba una asistencia para ser el máximo asistente la consiguió y le faltaba un gol que me parece que no lo consiguió porque han sido de penalti los que ha metido pero él estaba solo para sus estadísticas de engordar él ha ido a meter su coño gol el detalle ha sido el más gordo fue que podía haber tirado la falta Bernardo Silva una falta en la derecha lateral estaba con Talan y nos pusimos enfermos ese es el detalle de que estaba era una falta para Bernardo Silva acabando el partido y obsesionado en tirar la falta y la tira al lado del portero que además pega en la barrera en la barrera horrible horrible ahí se veía cuando sale el penalti ¿tú crees que llora por su pai? ¿o llora porque se le ha escapado el récord que no ha podido meter el gol? que no había tenido ninguna oportunidad en ese momento ya físicamente sabíamos que estaba totalmente acabado para este tipo de competiciones y para el fútbol de élite pero es que mentalmente cuando habíamos destacado siempre la fortaleza de Cristiano en ese aspecto cambia su forma de tirar los penaltis y va con duda los dos penaltis que tira en tanda no son de un Cristiano Ronaldo que mete en la tanda no me gustó nada bueno es paradinha Cristiano Ronaldo no absolutamente parado imagínate como tiene la cabeza ese hombre con el tema de que quiere batir los récords va a ir al mundial bueno dejadme que toque hacer una llamaduca rápida porque cuando alguien tiene razón pues hay que dársela a mí me gusta es un principio cuando alguien tiene razón se la tienes que dar voy a ver si localizo a mi hermano y le doy la razón como forofo ultra que es del Real Madrid pues mira no le tengo operativo estaba en un curso en Madrid de entrenadores de élite de balomano y en principio quería terminar para las 5 para llegar a Cádiz a ver el partido de España pero me da que no le pillo en carretera estaba llamando a Talan a Talan Dusevay el mayor forofo del Real Madrid que yo conozco y que se le ha metido este año en la cabeza que el centrocampista que tiene que fichar el Real Madrid es Vitinha y cuanto más veo a Vitinha más convencido estoy de que mi hermano tiene razón y como él tiene línea directa con Florentino que jugó a balomano le cae muy bien Talan y si llega a ver sección de balomano en el Real Madrid siempre tuvo claro que Talan sería el entrenador no descarto que en un año o en dos le veáis jugando en el Real Madrid permuta por Rodrigo permuta por Rodrigo y pasta como a ver no te entiendo a Rodrigo el brasileño al PSG al PSG y Vitinha al Madrid y Vitinha al Real Madrid tiene mucho más valor las cosas se igualan con dinero que no estoy hablando de que valgan lo mismo ni que luego sea uno más 30 millones pero una operación entre los dos equipos con la rivalidad y la mala enemistad que hay ahora entre los dos solo es planteable por parte del PSG sobre todo que al Madrid le dé igual en el caso de que el PSG pueda vender algo y es que ha fichado yo le veo poco negro y poco alto ¿en dónde le pondríais? aquí en la Vitinha sí ¿y a quién quitaríais? a quien tú quieras no joder vale a ver ¿a quién acaba? a Mavinga a Chamení a Valverde a Bellingham al que tú quieras Vitinha en el Real Madrid tiene sitio con tres o con cuatro centrocampistas por supuesto antes que Camavinga si juegas con tres delanteros tienes tres medios he dicho cuatro ya hay que quitar a uno lo de jugar con tres lo de jugar con tres delanteros habrá que verlo porque puede volver a ser Bellingham el cuarto centrocampista entonces juegan tres a día a día donde ha jugado mira sin complicar fácil por Kroos chavales este es el que juega lo que jugaba Kroos hasta ahora no no pero que es que Kroos le quitaba el puesto a Camavinga pues eso por Kroos y Camavinga va a seguir en el banquillo y va a jugar sí perfectamente Camavinga es un jugador 12 para el Real Madrid de hecho suele rendir mejor cuando entra que cuando lo va a decir en francés no es para posible hay 70 partidos ya 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 pero que no que no que no yo creo que Vitinha hay que verle más yo lo que le he visto yo cada que le veo en el PSG o en la selección portuguesa me parece el mejor del partido para mí en el PSG he visto varios partidos que me ha gustado mucho en la selección no lo he visto muy allá de hecho encima el zoquete del entrenador le ha quitado un par de partidos era el cambio fijo pero no lo he visto todavía ¿y en Portugal no te ha parecido el mejor? el otro día es el mejor de largo vamos de largo yo estaría entre Vitinha y Paliña yo creo que cuando Paliña entra en el equipo le da mucho más equilibrio que el primer día que jugaron pero me ha gustado mucho más la versión suya en el PSG con mucho más jerarquía pero claro es lo que hablamos es que en Portugal él no es un gallo es el recién llegado y son Bruno Fernández Bernardo Silva entonces se le veía un poco acomplejado tú quitas donde jugaba Kroos lo que jugaba Kroos pones a Vitinha y el Real Madrid sube dos escalones es otra cosa porque el Real Madrid ha jugado con Kroos a pequeña las dos últimas temporadas de hecho las nueve grandes partidos y las nueve grandes remontadas del Real Madrid las dos últimas temporadas en Liga, Copa y Champions todas se producen tras cambiar a Kroos yendo al Madrid con mal resultado y a partir de ahí superó al rival le cambias por Vitinha y si le tienes que teñir de rubio mejor para que no se den cuenta algunos compañeros que estén un poco abobados este es Kroos que sigue y el Real Madrid crece dos escalones ese chaval juega muy bien tiene mucho recorrido y es un jugador excepcional para un equipo como el Real Madrid ¿A pie cambiado? yo de ajedrez no entiendo vamos a ver por la derecha juega Valverde sí él es derecho sí entonces ¿dónde le vas a poner? donde jugaba Kroos te lo puedo decir siete veces en la próxima media hora pero también es diestro pero si te he oído a ti decir que la media del Real Madrid futurible que iba a ser una máquina de matar eran los dos negros con Valverde correcto pero al Real Madrid le falta calidad la salida de balón Camavinga no acaba de convertirse en el jugador hegemónico Chuamení está pendiente de un aire y a mí me parece que el Madrid necesita un jugador con criterio sería el quinto Vítel el quinto Vítel se lo iba yo a decir ahora Bartalián pero tú le decías a Rafa que Bellingham no está jugando en su puesto y que tenía que bajar más atrás a recibir el balón no va a bajar más atrás según dice todo el mundo yo le bajaría pero no le van a bajar claro porque empiezan a entender que Bellingham tiene que jugar de 10 como en Inglaterra y yo donde jugaba Kroos también diestro metería a Vitinha no es difícil de explicar este Real Madrid le entrena a don Carlo Ancelotti y si hay un entrenador que pueda hacer que esto funcione es ese no entra el Madrid necesita talento A B Vitinha es el jugador que he visto el último año en el centro del campo de un equipo grande o de una selección grande con más talento a partir de ahí el ajedrez que le haga Karpov Ancelotti Walter han caído varios gente de la Puebla Pueblo de Picos este fin de semana yo no 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 tú no pero ha caído Jano que puso Inglaterra Portugal ha caído Logi que puso Francia Suiza ha caído Oscar Moncalian y Mario Ruiz que pusieron Portugal Suiza y ha caído Ferminaja que puso Alemania Austria por lo tanto quedamos poquitos para llevarnos el lote de embutido Pueblo de Picos esa caja verde plagada del embutido líder de Cantabria Arturo Walter 1 yo Cotto Talan Luchano y ojo a Chuchi todos hemos puesto Francia Inglaterra a la final y ojo que Chuchi puso España Inglaterra que también está también en partido Ajá o sea que vamos quedando pocos cada vez menos rivales para ese lote verde esa caja verde del embutido Pueblo de Picos